¡Viva Marieta! ¡Viva Marieta! Y como el pueblo no ha querido quesitar, nos ha jodido la letra, el tema y el inflar. Todos los mismos hemos venido para vengarnos, que se vayan preparando el Partido Popular. ¡Viva Marieta! 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 Y yo conmigo venimos de Vallecas y escupimos por la boca unas cuantas letras que resuelvan tu conciencia. Y yo conmigo venimos de Vallecas y escupimos por la boca unas cuantas letras que resuelvan tu conciencia. Y yo conmigo venimos de Vallecas y escupimos por la boca unas cuantas letras que resuelvan tu conciencia. Y yo conmigo venimos de Vallecas y escupimos por la boca unas cuantas letras que resuelvan tu conciencia. Y yo conmigo venimos de Vallecas y escupimos por la boca unas cuantas letras que resuelvan tu conciencia. ¡Con los deportes! Un barrio vero es un barrio de esperanza. Un barrio vero es un barrio de sudor. Un barrio vero es para nosotros una alabanza. Por nuestro curvo no perdemos el rigor. El camino por el sentimiento Vallecas y escupimos por la boca unas cuantas letras que resuelvan tu conciencia. Y yo conmigo venimos de Vallecas y escupimos por la boca unas cuantas letras que resuelvan tu conciencia. Y yo conmigo venimos de Vallecas y escupimos por la boca unas cuantas letras que resuelvan tu conciencia. ¡Con los deportes! ¡Aquí se acuerdan! 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 ¡Aquí se acuerdan